hola qué tal chicos y chicas bienvenido a mi canal soy maldito profesora y bueno chicos estamos aquí con el primer vídeo de class royal y que vamos a hacer en este primer vídeo de class royal que espero sea muy bien apoyado si veo que este vídeo pues es muy apoyado pues seguiré subiendo class royal bueno chicos lo que tengo pensado para este primer vídeo es jugar una partida y luego abrir todos estos cofres que tengo aquí listo para abrir ok pero bueno algo muy muy difícil que posiblemente la partida que juegue la vaya a perder es que no ha abierto cofres y pues no tengo muchas cartas como ven me faltaría que se yo al menos una bruja una princesa algo así es alguna alguna cartas interesante o que sea buena pero prácticamente tengo las que te dan al inicio simplemente algunas mejoradas y ya sea no tengo más de ahí pero bueno vamos a jugar no que no quiero salirme vamos a la primera partida en mi canal de class royal así que no buscando rival vamos a ver espero ganar posiblemente pierda pero bueno vamos a ver qué podemos hacer aquí como ven estoy en arena 2 tengo como tres días jugando nada más este juego y bueno vamos a ver con qué podemos empezar vamos a tirar un bebé dragón por aquí para empezar y vamos a lanzar una valquiria para que destroce esa torre de bombas no se ha dado la bola de fuego no aquí todavía no a ver cómo lanzar unas no o sea eso lo destruye la torre vamos a recuperar el exit para lanzar el gigante por el lado izquierdo aquí lanzamos esto lanzamos unas arqueras y lanzamos unos duendes con lance para empezar nuestro ataque vamos a ver a ver no la bola de fuego rápido la bola de fuego necesito la bola de fuego la bola de fuego bien rápido rápido vamos no la tiene para la tiene muy mal la tira bueno pues le bajamos bastante vida como un caballero por aquí para proteger nuestra torre derecha tiene un mini pk la tengo difícil vamos a lanzar un bebé dragón rápido 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 el exil bien vámonos me dejó la torre casi muerta no ya me la destruye me la destruye fuck tiene la mini pk hace de mierda y el puto vamos a arquer aquí para defender la tengo difícil voy a esperar que recuperarme de nuevo el exil para lanzar el gigante puta madre pero es que tiene dos putas torres de duendes de esas porquerías tiene dos ay dios mío vamos a lanzar el duende por acá el gigante que digo perdón a ver no tengo ninguna para que acompañe el gigante sí que posiblemente fue un mal movimiento de estamos lanzar aquí por aquí el caballero en la boca no no estoy jodido estoy jodido no estoy jodido le destrozamos la torre más aquí bueno esta valquira para proteger mi torre para que no me destrozé esa mosquetera a ver matamos ese bien destruimos la primera torre vamos a empezar nuestro ataque fuerte vamos a hacer un bebé dragón por aquí y vamos a hacer no sé qué más no vamos a lanzar una bola de fuego por aquí y las amas y los duendes porque puso una cabaña de duendes una mierda estamos lanzando un caballero para proteger aquí pues tengo unidad de unidad vamos aquí por ahí la derecha vamos atacando por la derecha matando por la derecha y luego nos vamos a proteger ok vamos a tratar de destruir la la torre derecha para luego proteger simplemente vamos a lanzar una bola de fuego para destruirla bien la destruimos lanzamos la bola de fuego bien ahora sólo a proteger hasta la defender tenemos que defender tenemos que defender un caballero por aquí los duendes vamos 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 bien bien tenemos hay que sobrevivir con sobrevivir 18 segundos tenemos hoy tengo que lanzar algo por aquí porque trata de proteger de estas dos de las alturas por aquí y el gigante no le da tiempo vamos 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 si se acaba el tiempo ganamos si se acaba el tiempo ganamos en una ola de juego aquí vamos un puto gigante no 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 acaba acaba ya bien nuestra primera partida aquí en mi canal de clash royale un lol lol y con esta baraja que la verdad son cartas que son de prácticamente de nivel 1 o sea son de cartas prácticamente las únicas cartas que tengo así nuevas creo que son los duendes con con lanza y más nada o sea las otras cartas se te la dan cuando empiezas el juego la verdad pero bueno ganamos nuestra primera partida aquí en mi canal de clash royale así que no vamos a abrir todos los los cofres que nacen ahora vamos a abrir todos los cofres vamos a abrir primero los gratis bueno para ver qué tal a ver qué nos da ahora 23 de oro 2 de gema que siempre casi lo da duendes con lanza que la verdad me gusta mucho está esta tropa y flechas la fecha no las usan mucho pero bueno también me puede recomendar alguna baraja para o más o como le quieran decir bueno para arena 2 ok o arena 3 que sé yo bueno vamos a abrir otro cofre gratis flechas no me dijeron este arqueras y duendes con lanza bien me gusta me gusta vamos ahora con estos cuatro y dejamos el cofre de coronas para último a ver 17 de oro la verdad una mierda de oro que me da esto un caballero bombardero no lo uso y bien no hago una nueva carta que se duende bien vamos a abrir otra carta a ver espero lo que quiero es la bruja o sea con que me den la bruja estoy contento que me den esta baraja o esa carta que es muy buena o sea bueno siempre que yo veo a alguien que tiene la bruja siempre me violan literalmente o sea que espero que me toquen para ver si es cierto que esa esa carta es muy bueno que así que no oro esqueleto bueno esta esta suena no es mala y duende arqueras y ya 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 no me toca la bruja bueno vamos nos quedan dos cofres nos queda un cofre de plata creo que son esto y el cofre de coronas que fueron me traiga la bruja mi brujita arqueras bien y valquiria bueno me da para subir la valquira que no es una mala tropa es muy buena carta así que bueno el cofre de coronas aquí donde tengo entre comillas más posibilidades que me salga algo bueno pero la bruja 3 gemas caballero flechas duendes con lanza que viene todo y un choza de duendes no me sale la bruja pero bueno chicos yo creo que eso sería todo espero les haya gustado mi primer gameplay o vídeo como lo quieran llamar de clash royale si veo que este vídeo pues es bastante apoyado quiero poner una meta de likes porque luego la luego el vídeo no llega a la meta de la que yo quiero y tú te quedas así como que ah y que hago ahora así que no no pondré meta de like simplemente veré si el vídeo es muy apoyado pues seguiré subiendo obviamente para bueno si yo veo que que no se hablar coño si yo veo que el juego pues le gusta mucho a ustedes pues seguiré subiendo claro ya vamos a mejorar aquí la valquiria a mejorar los duendes con lanza que la verdad es una tropa que me gusta mucho y deberíamos de mejorar el baby dragon que la verdad es una tropa buena por la choza luego veré luego veré luego voy a probar esta carta a ver qué tal van a ver si me gusta así bueno chicos me puede recomendar también baraja alguna cosa así así bueno ahora sí me despido espero les haya gustado mi primer vídeo de clash royale y si veo que muy apoyado pues seguiré subiendo así que bueno un saludo y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego adiós bye y